Muy buenas tardes, mi nombre es Fabio Duarte, constructor de bicicletas artesanales hechas a mano. Bueno, les quiero contar de cómo la familia Duarte se ve involucrada con el ciclismo. Mi papá fue ciclista profesional del equipo de Avianca en la época de los abogustos y para el todo y trago. Eso estamos hablando alrededor de 1948. Esos fueron los inicios de donde nació el amor por las bicicletas para esta familia. Precisamente hace ocho días estaba conmemorando los 36 años que empecé yo a trabajar con bicicletas. Es una historia triste. Mi vinculación personal al mundo de las bicicletas data desde 1985. A raíz de la falta que tuvo mi hermano, la mejor hipertensión a la empresa por fuerza mayor. Y yo decidí darle un vuelco total a mi vida. Mi sueño de ser arquitecto lo cambié por diseñar y crear bicicletas artesanales. Y cada día amo más mi trabajo. Creo que fue algo que puso la vida en mi camino y lo aprovecho al 100% y lo disfruto muchísimo. Cada minuto que estoy en mi taller creando bicicletas para que las personas las disfruten me hace muy feliz. Esa es la verdad. Bueno, haciendo un viaje a lo pasado, ya después que mi papá terminó su ciclo como ciclista profesional, decidió vincularse a la reparación, alistamiento y posteriormente a la fabricación de bicicletas. En 1967 se decidió por primera vez a trabajar directamente con este mundo hermoso y las bicicletas. Y se vino evolucionando a través de muchos años, habiendo arrancado prácticamente de cero. Pero también con el amor por las bicicletas, la evolución se vino dando poco a poco. Y la experiencia que se ha venido recopilando a través de tantos años de la fabricación de bicicletas, evolucionó años después en lo que es hoy fabricar de bicicletas. Yo soy como una herencia de ese arte, de ese arte que es la familia. Y déjenme decirles que a partir de algunos años ya arrancamos con la tercera generación de familia Duarte y dada al ciclismo. Ahora están mis dos hijos que están haciendo trabajos en parte administrativa, logística y desarrollo de nuevas tecnologías para estar a la vanguardia de las nuevas tendencias de bicicletas. De hecho estamos utilizando materiales nuevos como es el acero inoxidable en diferentes marcas de tuberías italianas, inglesas y japonesas. También utilizamos los adelantos últimos de Columbus en tuberías de niobium, omnicromio y eso es lo que nos ha permitido estar a la vanguardia, como les había dicho, en la fabricación de bicicletas. Pues la verdad es muy difícil acordarme porque en la época que mi papá fabricaba los marcos se hacían 35 marcos mensuales. Bueno, yo vengo fabricando marcos en compañía de mi padre al comienzo hace 37 años. En ese entonces la fábrica se construía más o menos de 36 o 37 marcos mensuales. Decir con precisión cuál fue mi primer marco es muy difícil, pero si hablamos por numeración de los casi 6.000 marcos que hemos hecho, yo me vinculé más o menos cuando íbamos en el número 1.500, 1.600. Entonces creo que estamos hablando de una trayectoria larga y de experiencia en la elaboración de marcos que sigue creciendo, creciendo y con nuevas tecnologías vamos muy bien. Bueno, la metodología en el proceso de fabricación de un marco empieza desde el momento en que la persona se decide por tener un marco fabricado por nosotros, personalizado y a medida. El siguiente paso, bueno, nos reunimos y el siguiente paso es discutir el presupuesto con que cuenta para la bicicleta porque hay muchos factores que cambian el precio. Los componentes de la bicicleta, el nivel del grupo, sea Campagnolo, o sea Shimano, o sea Rambler y básicamente lo que nos atañe a nosotros que es la tubería. Nosotros tenemos barcos en tres gamas diferentes de niveles de costos. Una gama baja que es hecha con la tubería japonesa, una gama media que es hecha con la tubería construida en Estados Unidos en cromolio y una gama alta que incluye los aceros super especiales de Dachai, de Columbus y de Reynolds, que son unas aleaciones supremamente livianas y supremamente resistentes. Pero todo eso implica un cambio en precio bastante radical, bastante diferente de una gama a la otra. Entonces ya cuando se llega a un acuerdo con el cliente, qué presupuesto tiene, el siguiente proceso es tomar las medidas, el cuerpo del ciclista, ajustar un simulador que tenemos hace ya muchos años que también fue herencia de mi padre y ahí se determina la geometría dependiendo el tipo de marco que quiera. Puede ser un fixer urbano, puede ser uno de pista, puede ser uno de ruta o la modalidad que está ahora pegando lo que es el grave. Entonces dependiendo de eso se ajusta la máquina a la ergonomía del ciclista y se determinan las medidas. Paso a seguir personalización de pintura y por último la entrega del marco ya con sus repuestos que se ha decidido por el cliente cómo se va a armar la bicicleta. Básicamente ese es el proceso de como un acuerdo con el cliente para fabricar una bicicleta. La vinculación de las bicicletas Duarte, la primera generación y la segunda que estamos viendo actualmente está con Columbus debido a que es una empresa que hace dos años, cumplió 100 años fabricando los mejores tubos para fabricar las bicicletas. Y la mejor alianza que se puede tener entre un fabricante y el cliente es poder utilizar materias primas de primera calidad con el fin de ofrecer marcos también de primera calidad y con Columbus lo hemos logrado. Hemos tenido una vinculación económica con ellos de comprarles los suministros de tubería desde hace más de 45 años y hemos tenido la fortuna de visitarnos en dos ocasiones en 1989 y este año con mi hijo fuimos a renovar información, a hacernos, a tener datos de lo nuevo en tecnología de ellos, nuevos modelos de tubería. Vamos a implementar el uso de detenedores Columbus de fibra de carbón que está pegando en el mercado de la gama alta, de los marcos de alta competencia. Y básicamente eso es, ellos ofrecen un excelente producto y nos permite a nosotros entregarle a nuestros clientes unas excelentes bicicletas. De manera Columbus es un buen producto. Hace poco más de un mes tuvimos la fortuna de estar en la fábrica Columbus en Milán, Italia, con mi hijo. Nos atendieron personas muy importantes de la empresa, del manejador de redes sociales, el administrador general, el jefe de producción y nos hicieron un tour por la fábrica para mostrarnos cómo fabrican los tubos, cómo tienen controles de calidad excelentes para tener los tubos muy resistentes y a la vez muy livianos. Nos mostraron todo el proceso de cómo transforman los tubos de las diferentes partes porque no todos los tubos de los marcos son iguales. Tienen diferentes espesores internos, tienen diferentes formas externas, son cómicos, son ovalados, son en formas triangulares. Todo ese proceso tuvimos la fortuna de verlo y eso nos permite a nosotros poder ofrecer a los clientes tuberías nuevas, diseños nuevos, geometrías nuevas y poder de verdad ofrecerle a la gente ya los productos que teníamos una tradición muy grande de fabricación. Pero no por eso quiere decir que nos hayamos quedado en el pasado, por el contrario, estamos evolucionando al ritmo de la tecnología y en cuanto a geometría y materiales, estamos al frente. ¿Qué tiene de particular construir una bicicleta conmigo? Bueno, la verdad, 37 años de experiencia fabricando bicicletas y un legado de mi padre con mucha más trayectoria, eso me permite a mí poder estar al frente de todos los procesos que implica la fabricación de un marco. Si usted me manda a hacer un marco hoy, créame que lo voy a hacer con toda la tecnología, el legado, como les decía, de mi padre, y si usted viene dentro de 5 años a mandar a hacer un marco, yo mismo se lo voy a fabricar. Y esa es la diferencia que hace de los marcos Duarte artesanales, que siempre hay un Duarte detrás de todos los procesos, detrás de todos los controles de calidad, de todos los acabados de pintura, los acabados de soldado. Siempre va a haber un Duarte pendiente de la fabricación de soldado. Me hacen una pregunta bastante difícil, y es, ¿qué disfruto yo de todo el proceso de la elaboración de la bicicleta? Y creo que finalmente lo resumo con una prueba fácil. Todo el proceso me encanta, absolutamente todo. Desde el momento en que el cliente decide mandar a la bicicleta, hasta ver la cara de felicidad cuando se la entregamos. Y más aún cuando el cliente me llama y me manda fotografías diciéndome que está feliz con la bicicleta que le hicimos. Entonces eso es todo el proceso, desde el comienzo hasta las fotografías cuando el cliente la está disfrutando. Incluye corte tubería, soldadura, pintura y ensamble de la bicicleta. Todo me encanta de la elaboración de la bicicleta. Bueno, como les decía antes, la elección de la bicicleta, nosotros ofrecemos unos productos que el cliente es el que determina que quiere, dependiendo lo que quiera realizar y el presupuesto que tenga. Bicicletas, ¿qué ofrecemos? Bicicletas urbanas, fixer, bicicletas de pista, bicicletas de brutal y bicicletas de grave. Los precios cambian dependiendo la tubería con que se fabriquen los marcos y los accesorios con que finalmente se arme la bicicleta. Es muy difícil en este momento enfocarme en un valor específico de bicicletas, pero podemos tener una gama muy amplia, desde un millón setecientos mil hasta treinta y cinco millones. Lastimosamente del bolsillo es que depende la belleza de bicicleta que se haga. Igual las bicicletas económicas que nosotros tenemos son hermosas. No quiere decir que porque no hay presupuesto sea una bicicleta fea, todas son espectaculares. Por último, quiero invitarlos a nuestras instalaciones, donde podrán ver una muestra de los excelentes productos que tenemos, bicicletas para todos los bolsillos, para todos los gustos, principalmente kilos de sopa, que son bicicletas personalizadas. Pues es el conocimiento de todos, que estamos comunicados en el 17 de agosto. Permítanos atenderlos, aunque todavía no tengan decisión de comprar una bicicleta Fabio Duarte, pero sí que conozcan nuestra empresa. Les hacemos un tour para que vean los procesos y cómo hacemos nuestras bicicletas. ¿Cuál es la parte que más disfrutas de hacer? Yo me gozo desde el momento que me dicen, vienen a mandar a hacer un marco, ahí ya me pongo feliz. ¿Recuerdas cuál y cuándo fabricaste tu promedio? Bueno. ¿Cuál? Pero yo, cabeza, que eso fue hace 37 años. Un empujón que me dio la vida para me convocarme con las bicicletas. Y lo agradezco porque en realidad amo lo que hago. Claro. Pero lo amo muchísimo. O sea, yo disfruto desde que me pago aquí en mi sitio de trabajo hasta que me voy a la casa. Cada minuto lo disfruto haciendo lo que me gusta. Y qué mejor que uno le pague por hacer lo que le guste haciendo. Es el mejor trabajo. Sí, ese es el mejor trabajo del mundo. Porque hay gente que trabaja obligada en algunas cosas, no les gusta, pero bueno, billetes. A mí me encanta. Y cada día yo hago un trabajo nuevo y lo disfruto muchísimo. ¿Ustedes ya vieron la última etiqueta que hice? Ahora les sacamos fotografías afuera. Me fabrique una y la bauticé La Rola. La Rola. La hice para mí. La voy a estrenar mañana. Es una de Graven. Es una de Graven linda, que es linda. Es más lo llamativa que lo bonita. ¿Por qué? Porque yo necesito que la gente la mire. Para que se enamore. Que me digan, y sabe, ¿qué muestra de verdad? ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Tá, tá, tá, tá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.